Sopla mi cartucho antes de meterlo, soy un super cerdo y así importa no se cortan jugando a la Nintendo Vengo dando saltos de alegría, derribando muros, saliendo de apuros Mi alba ya no está vacía, antes perdía, pero pillé el truco a la vida Subo de nivel y me libero, juego mi partida Como el mando inalámbrico me pongo las pilas, ya que nadie me echa un cable todavía Somos fontaneros en busca de nuevos retos, pasamos de los petas, pero llevamos peto concreto De Mario solo odio la película, devoro a mi princesa como una planta carnívora Me vi volar al tomar un champicóptero del Mario Kart, circuito favorito el cocotero Te hundo en mi mundo llamado champiñón, 400 segundos para acabar cada misión Con un pedal de hongos que echaron a la comida vi, todo como si estuviera en el Mario Wii No es tuyo ladrillo sino para tirar tabiques, solo quiero más monedas que porta Llevamos pique, me paso cada día dando botes sin sentido, saltando por encima de las piedras del camino Traigo el estilo que más pesa, desatasco tuberías con mi super llave inglesa No soy Super Mario pero he comido setas, veo todo de colores y llueven monedas Entro en las tuberías y tortugas vuelan, salto por encima y evito que me muerdan No soy Super Mario pero he comido setas, veo todo de colores y llueven monedas Entro en las tuberías y tortugas vuelan, salto por encima y evito que me muerdan Me siento en Super Mario 3 con cola de mapache, metido en la NES por talleres Representando saches, saltando baches como cupas Me quedo en la tubería y la gomía como un ocupa, me da por saltar, por aplastar cosas que andan Serán estas putas setas psicodélicas las que me agrandan y rompo los ladrillos Me duelen los tobillos, la cabeza pero dan monedas, lo que chillo Naya es mi princesa Peach pero más bella Me pongo a brillar como un super saiyan cuando tomo una estrella Que hace que me sienta invencible, chaval, es decir, inmortal Toma ahora me tomo una flor y disparo bolas de fuego Lleva mucho ojo que rebotan en el suelo, esto es como en el juego Debe ser que soy un freak, me siento pixelado con solo 8 megabits Avanzo en dos dimensiones, funciono con botones, joder con las mushroom de los cojones Somos como Mario y Luigi, grandes como Shirahoshi Tengo un par de huevos de los que me salen Yoshi Si calculo mal y caigo por el precipicio no problemo Me queda una vida, parezco al principio del nivel otra vez Pero ahora atajo de veras, al final con carrerillas saltaré a por mi bandera No soy Super Mario pero he comido setas Veo todo de colores y llueven monedas Entro en las tuberías y tortugas vuelan Salto por encima y evito que me muerdan No soy Super Mario pero he comido setas Veo todo de colores y llueven monedas Entro en las tuberías y tortugas vuelan Salto por encima y evito que me muerdan Bowser lanza fuego y miles de martillos Tu planta carnivora que yo planto ladrillos ¿Cuánto durará esta sensación? Me pregunto, por cada locura que hacemos nos dan más puntos Con unas flores yo me hago un bocadillo Son azules, congelo y llevo el hielo al castillo Hay que concentrarse cada uno en sus asuntos Para poder ganar tendremos que luchar juntos ¡Suscríbete al canal!